Tras conocerse de varios ataques a animales como patos, gallinas y borregos en Sininkay, Bellavista y Mayancela, presumiblemente por un felino, la CGA está colocando trampas y cámaras buscando identificarlo y de ser posible capturarlo para reincorporarlo a su hábitat en las partes altas de los páramos. Los reportes además darían cuenta de un ataque a un becerro en marzo de 2013 en Tutupal y Alto. En Mayancela pusimos una a este momento, es donde tuvimos el último ataque, además estamos con unas trampas cámara, son unas cámaras con sensor de movimiento para la oscuridad y el día que nos ayudarán y no están en el sitio, sino están un poco alejadas en el perímetro para saber qué animales están frecuentando, si es que tal vez le pudimos tomar una foto para saber con qué nos estamos enfrentando, ver el tipo, el animal a veces es un adulto, puede ser una hembra, el tamaño sobre todo. Yo estoy monitoreando más o menos tres veces al día, tres veces a la semana. Varias hipótesis se estarían manejando sobre estos ataques, que se trata de un felino con cachorros, que la época seca le ha dejado sin alimento, adultos desplazados de su territorio, felinos jóvenes en busca de su territorio. En un principio creemos que es un puma, por el tipo de ataque, además que no ataca animales muy grandes, pero sí ataca animales de medida de tamaño, los borregos, que son animales para un animal, porque un tigrillo no podría ser, porque es un animal más pequeño, el tigrillo, el tipo de mordida, entonces eso es presumir que sea un puma, además que la gente del sector de Cinecai, que lo viste, es un gato grande, como le dicen ellos, entonces encontramos un pelaje, además, que se había quedado un alambre de púas. Pueden ser dos o pueden ser tres capaz, el mismo es medio complicado. A la preocupación de la gente que ha perdido a sus animales en los ataques, se sumaría el temor de también resultar como sus víctimas. En el campo en Cuenca no ha habido registros, al menos que yo conozca, de ataques a personas, de estos felinos, más bien ellos son un poco recelosos y tienen miedo. No, o sea, los animales por lo general atacan en la noche, eso de la madrugada, entre las dos y cuatro, cinco de la mañana, entonces es improbable que ataquen a las personas. Afortunadamente en los últimos días ya no se han registrado estos reportes, que han dado cuenta de que en nuestro cantón aún se cuenta con estas especies de felinos, por lo que la CGA llama a la comunidad a precautelar por sus hábitats, evitando las quemas y la extracción de especies de los bosques. María Isabel Peña, Telediario.